Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Antes de nada Esta canción es una canción un poco de autoayuda que me autoescribí hace ya tiempo porque todas las personas en este bar hay mucha gente que sabe lo que es al menos intentar vivir en la música y saben que es un mundo bastante complicado lleno de muchos paches emocionales vivimos en una vorágine constante y bueno pues un día decidí retomar lo que creía dejarlo y se surgió la canción, mierda tal vez sea miedo que me ata las manos que me espantan las musas no quiero el regalo tal vez es la vida que me ha pausado los días que por pastor que por favor en los morales que por favor tengo un almendor que está en el vor 30 moles que unusing tengo tantas cosa que dar me hambra que producir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!